Buenas tardes y bienvenidos a Ibiza Padel Tour. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Llón. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Muy bien? ¿Vosotros? Muy bien. Y a nuestro querido socio, Emilio Sierra. ¿Qué tal todo? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con una entrevista, unas preguntitas para saber quién es Jaime Llón. Jaime Llón es entrenador del indoor e integrante de Los Cachorros, pero para quien no sepa quién es Jaime Llón. Cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, yo nací en Madrid, aunque no estoy muy familiarizado con Madrid. Solo tengo a mis padres y a mi familia la tengo allí, pero no he vivido nunca en Madrid. Me he criado siempre en Cádiz, excepto dos añitos en Marruecos. He estudiado ciencias de la actividad física y el deporte, lo que era INEF. Especializado en gestión deportiva. Llevo jugando al pádel desde los ocho añitos. Tengo 32. Empecé en el tenis, como la mayoría de los que tenemos más o menos esta edad, que siempre hemos dado el salto a pádel. Vale. Y bueno, queríamos saber un poquito, has sido entrenador de Lebrón. Un poquito cuéntanos. Bueno, sí. A ver. Coincide que en Andalucía, en mi época, teníamos una de las mejores escuelas de, diría, de España, que era el Club de Pádelas Marías. Entonces, da la casualidad de que yo estaba allí tanto como entrenador como jugador. Yo entrenaba allí y ya después me puse como a dar clase. A Lebrón le tuve las típicas veces que le sué a entrenador no podía darle clase, pues a lo mejor como mucho eran cinco veces a lo mejor le da clase. Pero si es verdad, yo no solo me quedaría en Lebrón, que sí, que es el número uno, pero también contaría con Cepero, con Javi Leal, con Maddalena Pérez, que es una chica que jugaba, esa sí, la tuve yo, toda su época hasta que yo dejé Cádiz, que ha dejado de jugar, que es una pena, pero la cantera que hay de esa escuela está Nuria Rodríguez, que también está en cuadro, hay mucho, mucho, mucho. En Andalucía, en general, es como la cuna del Pádel en España, ¿no? Sí, sí. O sea, digamos que es un deporte que proviene principalmente o se hizo más famoso en Argentina, pero aquí en España, bueno, Lebrón, Paquito, como dice Javier Garrido y los que siguen saliendo. De hecho, donde, si no recuerdo mal, la primera en España, no sé si fue en Marbella o incluso en Jolaseta, donde estuvimos este año, y era Jolaseta, Cádiz, Vistahermosa y Marbella. Los tres clubes más importantes de los inicios del Padre. Eso es. Bueno, y queríamos saber un poquito tus resultados como junior, como un poquito por saber tu infancia, cómo han sido. Claro, la movida de coincidir con Paquito, yo tengo un año menos que Paquito y un año más que Cepero. Vale. Entonces, siempre que me tocaba segundo año, me venía Cepero, Gonzalo Rubio, Carlos Puertas, Quique Moratalla y me limpiaban fácil porque encima coincidía que eran de Andalucía. Entonces, tanto iba a jugar torneos de Andalucía como por España, me cameaban. Por equipo sí es verdad que como coincidía que estábamos en la escuela esta, pues ganábamos en menores siempre. O sea, que se puede decir que Jaime John ha tenido la mala suerte de compararla de alguna forma como David Ferrer en el tenis, que ha coincidido con los tres grandes, a ti también te ha pasado, ¿no? Sí, si no estaríamos hablando con un tío que... Bueno. Número uno, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Pero sí, sí, es verdad que me ha coincidido con, no solo con esto, que hay muchos más, pero que los principales que conocemos todos son ellos. Bueno, queríamos saber un poquito también que el club de esportivo de pádel de Ibiza es integrante, habéis salido mucho a jugar por ahí, hemos viajado nosotros contigo, nos lo hemos pasado muy bien, pero cuéntanos un poco qué te parece este proyecto, a qué podéis llegar. Pues la verdad que muy, muy, muy interesante el proyecto. De hecho, yo no voy a decir nada, pero se pueden venir cositas para este año bastante tochas, eso, que lo digan los capitanes y nada. La gente dice que es selección de Ibiza. Bueno, yo creo que hay gente que podría estar en el equipo, pero no están por temas de que si son veteranos, que tienen que ir por otro club, pero la verdad es que sí, se puede decir a lo mejor que sí, que es como una especie de selección. Sí, claro. Yo, si me permitís incidir. Creo que ayuda también el hecho de que, y es algo que tenéis muy claro, no estéis ligados a un club en concreto. Eso es. Porque yo creo que luego hay que generar intereses, por decirte de alguna manera, puede venir alguien a decirte, mira, que este jugador tiene que estar, y aquí es como, no, somos los que estamos desde el principio. Efectivamente. Y a partir de ahí decidimos si estamos de acuerdo en que este jugador, si es válido, primero como jugador, si va a aportar también al grupo como persona fuera de ahí, si va a ser una persona sana. Y yo creo que eso ayuda a la hora de no estar ligado a... Yo siempre he dicho y siempre defenderé que una buena base, sí es verdad que somos 13, 14 jugadores, pero la base se tienen que llevar bien. Y ir todos de la misma mano, mismo compromiso todos, y todos sabemos dónde estamos, si hay uno que no ha entrenado y tal, sabe que no va a jugar, porque el nivel que es el equipo es bastante alto. Entonces, todos vamos de la misma mano, remamos en la misma dirección y... Claro. Así que no vas a ser capaz de darnos ninguna exclusiva, pero... Yo no, pero si bien no, no me atrevo, no me atrevo. Esos son los capitanes. Ahora en clave, volviendo, en clave Ibiza, ¿tú crees, hablemos un poco, las más reconocidas son Carla y Pilar, con las que tú estuviste en la etapa que hicieron mejores resultados. Tenemos a Víctor Thur también intentándolo en pre-previas, el nivel cuando sale fuera sabemos que es muy alto. ¿Tú crees que en Ibiza llegará el día? Ya no te digo que tú veas que haya jugadores actuales que digas... En este veo un proyecto de jugador, pero ¿crees que en Ibiza hay la opción o la forma de que salgan jugadores que puedan llegar ahí arriba? A ver, opciones hay. Lo que pasa es que hay que querer, o sea, me refiero, si se hacen las cosas bien desde la base, ya sea aquí, ya sea en Pekín, en cualquier parte del mundo, salen jugadores. Entonces, yo fomentaría una base de pádel, una escuela de pádel bastante enfocada a sacar niños que se diviertan, lo primero que los niños se tienen que divertir, y poco a poco ir sacando un grupito de 4 o 5, yo ahora mismo llevo a dos jugadores, que son Héctor y Jordi, que la verdad que están jugando y entrenando muy bien, pero porque se lo ocurra, porque van a lo que van, no van a la pista como si fuera una guardería, a venga, voy a pasar una horita, no, 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 vienen, están una hora concentrados y la verdad que eso se agradece. Si es la idea, sí se pueden sacar jugadores, sí, sin duda. Ahora, hay que creer. Claro, yo creo que... Tanto los entrenadores como los clubs, como todos. A apostar por ellos. A apostar. Económicamente muchas veces. Y enfocar el tema a que las escuelas salgan para jugar, no tenerlo como si fuera una guardería. Es que está el estigma este, ahora me lo voy a llevar un poco, yo principalmente, ahora estoy en el mundo del pádel, pero principalmente a lo que siempre he jugado es a fútbol y entrenado, y siempre nos han contado que es que en Ibiza no son los jugadores porque se pierden por el camino, porque, a ver, estamos en Ibiza, sí, sabemos que es un lugar, pero vamos, no sé si por falta de población, porque en Mallorca hay muchas más posibilidades a la hora de medios. No, mira, 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 bueno, el equipo de cachorros, campeón de Baleares y tenemos menos población. Hay menos, o sea, hay algún argentino, hay algún andaluz, me da igual, igual que en sus equipos también no todos son mayorquines. Pero es que me hace gracia, está claro que si hay más población habrá más posibilidades, más posibilidades, porque es estadística, son números. Pero también en los clubs se tiene que dar la facilidad económica, sponsor, formación, por supuesto. Buena formación. Buena formación. Que es lo que... Y carecemos en igual en... Yo es que, es lo que te he dicho, yo por suerte o por desgracia, más por mucha más suerte, no solo he vivido en Cádiz, he estado en Cádiz, en la mejor escuela tanto de menores como, joe, también en Andalucía se ha competido muy bien, no solo en categorías inferiores. Después de ahí me fui a vivir a Alicante, que ahí dio un boom el pádel, como está dando aquí. Cogí buenos entrenadores allí, después me fui a Murcia, cogí para mí los dos mejores entrenadores que he tenido, aparte de cuando era menor, que he cogido todas las bases técnicas básicas. En Alicante y en Murcia aprendí un montón. Entonces, me he podido nutrir de muchas opciones. ¿Se dan clases? Es que, ¿se dan clases mal aquí? No, bien. Eso ya... Yo me limito a hacer mi trabajo y no... Y, geográficamente, ahora que dices que has estado en varios lugares, ¿has visto tipos de metodología diferente si has estado, por eso, como dices tú, en Murcia? Que en Cádiz, por ejemplo, o es bastante unificado. En Cádiz, que es lo que a mí más me gusta, se enfoca mucho al tema técnico. Yo soy un friki de la técnica. Para mí, si no hay técnica, no hay táctica. Es un deporte que, como no tengas tanta técnica, te pueden entrar por ahí. El primer torneo que fui con Pilar y Carla, que ellas lo pueden decir, enfocamos todos los partidos en aspectos técnicos de las jugadoras. Si tienes un revés muy cortado, como te jueguen rápido, la vas a levantar y ahí podemos entrar al punto. Son tonterías, pero después me voy a Alicante o a Murcia, todo es ritmo, todo es distinto, entran un poco más, no te preocupes de la técnica. Entonces, lo que yo he hecho, o sea, mi base de la formación o de metodología es, vamos a trabajar la técnica y ya después entraremos a la táctica. Si no hay una buena base técnica, no hay táctica. Tú, alguien que llega principiante, por decirte, ¿no?, a la escuela, digamos que los primeros, si viene con expectativas de continuar bastante tiempo, las primeras semanas o incluso meses... Técnica pura. Es técnica. Técnica pura. Apenas metes... Primero, lo más importante para mí, para prevenir lesiones. Claro. Ya después, para saber pelotear cuando juegues con tu pareja, tus amigos, tu familia. Y ya después entramos en el tema de primer torneo. Vale. Cuando se acerca el torneo, imagínate. Me llega un chaval de 17 años o un Jordi, por ejemplo. Él tiene una preparación... Jordi o Héctor, el ejemplo me da igual. Me viene en enero. Me dice, no, vale, los primeros torneos los tengo en marzo. Primer mes y medio. Te vas a comer todos estos. Toca el cono, golpeas, toca el cono, golpeas, toca la red, golpeas. Los siguientes dos semanas, tres, o sea, hay que cuadrar, te vas a dedicar solo a juego una bola aquí y la siguiente me la tiras para allá. Y a partir de un mes antes del torneo, te voy a traer a un sparring para que no pares de jugar. Para mí, aparte de que es lo que he estudiado, siempre yo he entrenado así, me han entrenado así. Es como... Es muy interesante. Es como mejor se trabaja. Pero para hacer esto, no solo lo tiene que hacer un entrenador, lo tiene que hacer una base entera. Es complicado. Claro. Es complicado. Necesitas medios. Sí. Sí, necesitas medios. Bueno, ya haremos otra entrevista hablando técnica y técnico, porque vamos, o sea, mucho que enseñarnos, ¿no? Bueno, ahora poco a poco. Como decimos, eres monitor, estás de monitor en el Itaba del Tor, pero te digo, típica pregunta de entrevista. ¿Dónde debes ser cinco años? Y me refiero, ¿te gustaría entrenar de nuevo, dedicarte exclusivamente a entrenar a jugadores de circuito profesional o jugadoras? ¿O quieres seguir siendo monitor en un clima de mucho tiempo? Yo llegué a Ibiza. Yo terminé la práctica de la carrera en Madrid. Estuve en el Comité Olímpico Español. Terminé las prácticas en Madrid, que estuve como dos o tres meses. No quería saber nada de padel. Me lesioné de la rodilla. No quería saber nada de padel. Me vine a Ibiza y dije, odio Madrid. Odio. No me gusta Madrid. Me vengo a Ibiza. Pruebo la temporada a ver qué pasa. Empiezo a jugar a padel ahí en el club con un compañero mío que jugaba en menores, que precisamente estaba trabajando aquí en Ibiza. Me contacta Paco para ver si puedo dar clase. Yo no quería trabajar de padel porque estaba saturadísimo. Bueno, pues me pongo a dar clase, me pongo a dar clase. Siempre me gustaba dar clase. ¿Qué quiero llegar con esto? Yo puedo, me encantaría seguir dando clase. Doy once horas al día más o menos de clase. Me encanta dar clase. Si no, no aguantaría. ¿Qué es lo que pasa? Estudiar gestión deportiva. Entonces, lo que yo quiero dentro de cinco, diez, cuando me llegue la oportunidad, dar dos o tres horas al día, pero llevar también lo que es la gestión de la escuela. Más que nada, enseñar a los monitores que tengan a dar clase. Tener una programación, decirle, mira, este mes vais a dedicaros a hacer esto. Cuando termine el mes, nos reunimos todos y vemos cómo van los tiros. ¿Van bien los alumnos? ¿No lo han cogido bien? Una semanita más. Os paso otra programación de más cosas. El primer mes hacemos derecha, revés y iniciación a la pared. El mes que viene, paré, iniciación a la volea. Eso es lo que a mí me gustaría, llevar un club, pero también, si se me presenta la ocasión de llevar a Pilar y Karla otra vez, encantadísimo. Me encanta viajar con ellas y verla jugar. ¿Qué vistas hay de que Pilar se recupere de más plazos? Hablé, mínimo, me comentó el otro día un año. Acaban de operar, ¿verdad? Sí, sí, un año para estar bien. Entonces, es larga, se va a hacer. Y más a Pilar, que Pilar es un culo inquieto y no para. Va a ser larga, y para nosotros también. Muy bien. Sí, para nosotros también, porque era una pareja muy buena. Me gustaba mucho. Vibrábamos todos, yo creo, aquí desde Ibiza. Sí, yo creo, se lo dije a ellas. Yo creo que para mí nos encantó que el primer torneo fuera, llegara en octavos. Pero es que después se crearon, no por el grupo, pero sí por el exterior, unas expectativas que ni eran tan buenas, ni después fueron tan malas. Nos tocó la varita, hicieron las cosas bien, se presentan en octavos. Dio la casualidad de que en dieciséisavos le tocó un look y luce. Sí, lo recuerdo. Entonces, bueno. Octavos fueron las gemelas. Sí. ¿Verdad? Sí. Y lo digo sin ningún tipo de miedo, y me da igual lo que digan. Pero si ellas no hubieran tenido cinco partidos anteriores, lo hubieran peleado. Creo yo. Sí, porque una de las cosas que dicen muchas de las jugadores que juegan previas es que al final es agotador el hecho de jugar cinco partidos cuando, por decirte la Sarayeto o cualquiera, llegan a un cuadro y su primer partido frescas viene en Pilar y Carla, que pueden tener un poquito menos de nivel, pero además cinco partidos anteriores a tres sets. No, 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 yo cuando competía es barro. Claro. Es barro, ¿por qué? Pues no, porque es que da la casualidad de que todos los que están pegando siempre previas previas juegan a un ritmo de bola descomunal. Juegan a diez mil por hora. ¿Por qué? Porque primero las pistas no son las mismas que hay en cuadro final. Vas a un club, las pistas son más rápidas, vas a diez mil por hora. Te toca Sanyo Tapia, la primera ronda, te juegan a dos por hora. ¿Qué haces? No, es que los jugadores de pre-previa y previa no están acostumbrados a jugar lento. Te viene Tapia, Sanyo, que aunque en la tele juegan rápido, juegan muy rápido, pero es que los de pre-previa y previa juegan a diez mil velocidades más. Viene Tapia, Sanyo, que te empiezan a mover, a jugar, te vuelves loco. Claro. Pero bueno, efectivamente. Y ahora en clave, ahora que estamos hablando de un poco de circuito golpa de Tour y tal, ¿qué jugador en concreto de los actuales crees tú que, ahora que hemos hablado mucho de la técnica y tal, con menos calidad técnica, saca mayor partido a esa poca calidad y la transforma en resultados positivos? A ver, siempre digo, y no tengo nada en contra de los zurdos, Juan Martín ha sido número uno durante dieciséis años, pero los zurdos suelen tener más problemas técnicos que los diestros. Fíjate Lima, que hace el revés a dos manos, fíjate a Javi Rico, que suele hacerlo a dos manos. Son los que te le comenté ayer. Sí, sí, yo pensaba que ibas a decir otro, pero sí. ¿Qué contestará? Ahí le dije Lima y Rico, son los que yo también... Son zurdos. Creo que... Son zurdos. No, no el sé por qué. Habrá que hacer un estudio, un estudio científico, no lo sé. No lo sé, pero todos los zurdos, Lima juega un huevo. Y no, o sea, fíjate el revés. O sea, no que juega un huevo, o sea, que es, coño. O sea, he jugado con él en el equipo de Padelmania y me lleva muy bien con él, pero el revés a dos manos. Y cada vez, si vas a cualquier partido a meter o a cualquier partido más o menos de nivel, siempre que te dicen por dónde le juego al zurdo, todos te van a decir que le juegas al revés sin parecer al revés. O incluso a la doble pared, de revés, que se suele... Es que creo que viene de ganar su torneo número 50, ¿eh? Sí. Madre. No, no, es una leyenda. Es una leyenda, ¿eh? Como tal. ¿Alan? Bueno, yo queríamos hablarte un poquito de las Baleares, ¿no? Porque nosotros somos de aquí, tú también, con tu apellido Planéis, ¿no? Efectivamente. Pero queríamos saber un poquito en Mallorca. Cada vez estamos viendo en la rafana de la Academia hay challengers. En Menorca hay una parada del World Padel Tour. Si no recordamos mal, en 2012 hubo una parada del World Padel Tour. No era World Padel Tour aún, era Padel Pro Tour. Padel Pro Tour, ¿no? Sí. De infraestructuras. Y dos, que no tengamos como la imagen de que hay jugadores, excepto Pilar y Carla. En Menorca tenemos a Yema. Sí. En Mallorca tenemos a varios jugadores que juegan pre-previa, previa. Sí, que están muy arriba. Sí, que están arriba. Hay exjugadores, Roberto Saba, no sé si sigue en Mallorca o no, ha competido toda la vida, se ha ido a Mallorca, los hermanos Nocheses. Hay muchos que viven en Mallorca. Y Mallorca es potente a nivel padelístico. Sí, sí, sí. En infraestructura, en clubs, en todo. Aquí tenemos, ¿cuántos clubs? ¿Cinco? ¿Seis? Sí, sí, no, está claro. ¿Siete, a lo mejor? Al final. Entonces, sé a ciencia cierta que este año se pidió. Se pidió una parada. Se pidió una parada, un challenger en el indoor, pero que al final se lo dieron a Mallorca. No sé el por qué, pero... Pero bueno, al menos... Pero se pidió, no, no, hay iniciativa. Se pidió, se pidió, se pidió, se pidió. Vale, vale. Ya a ver el año que viene si lo ceden o no. Vale, es que sí. Sí. Volvemos a tratar el tema del gol padel tour. De los jugadores actuales del circuito, salvo a las distancias, ¿a quién consideras tú que, por condiciones, te puedes parecer más? Cristian Gutiérrez. Te lo dije o no. Más que nada, físicamente, y jugamos los dos en el mismo sitio, en el que hay en la derecha, y no nos movemos mucho para mover la bola. Es un gol de Cristian Gutiérrez. Pero yo no lo dije tanto por físico, lo dije porque es un tío que igual está infravalorado, o sea, que no corre tanto como ahora todos los deportistas, pero tiene una mano que es... Sí, es lo que siempre he discutido con la gente que no sabía, o sea, que no sabían o que no conocían el padel hace 10 años. Claro, ¿no? Hace 10 años Cristian Gutiérrez era pareja 3 del mundo. Sí, sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se le ha dado, y es lo que se tendría que haber hecho no hace 10 años, sino hace 30 años, que es la preparación física. Claro, ¿no? Cuando iba con Pilar y Carla, solo he visto a un jugador que precisamente es del puerto de Santa María, de Las Marías, Miguel Benítez, que hizo cuadro hace poco. Tenía el partido a las 6 de la tarde, no recuerdo, me estoy inventando las horas, a las 5 y media estaba con su preparador físico, su entrenador y su compañero, haciendo un calentamiento que no lo he visto hacer nunca. Ha evolucionado esto en 10 años, una barbaridad, que es lo que ha pasado con jugadores como Cristian Gutiérrez, con Godo Díaz, que son gente pesada, que son gente que tiene sobreposo para ser jugador profesional, pero la coloca donde quiere, ¿qué es lo que pasa? Pues que te llega un chaval de 10 años, pero de 19 años, hiper mega entrenado, le juegas a 10.000 por hora, no la ven. Porque a este tipo de jugadores, como le hagas pensar, te pinta la cara. Claro, como no le hagas pensar, sufre. No, 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 está claro. Tú te ha sido 10 años atrás, pero creo que fue 2018, si mal recuerdo, que cuando estaba con Stupac, ganó dos Open. ¿Cuatro años? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Bueno, es mi pareja favorita, yo lo dejo ahí. Sí, pues, sí. Bueno, y para acabar un poco, Jaime, queríamos saber, porque ha habido un poco de polémicas en el World Padel Tour, en todos los deportes a veces pasa, pero nos gustaría saber quién opinas tú, que es el jugador de World Padel Tour, que es el modelo a seguir para niños. Para niños, Tapia. Tapia. Trabajo, no rechista, no dice nada. Sí, es verdad que en el último torneo ha habido polémica, pero de cabeza se fue, pero no dijo absolutamente nada. No se quejó, sí. Pero para mí, Tapia es un modelo a seguir. De los... Sí, para los jovencitos. Ya después, si te empiezas a pensar técnicamente cosas así, ahí no entro, porque cada gusto, a mí me gusta más un jugador como Sancho, y hay gente que le gusta uno que la reviente como Tapia. Bueno, pero como modelo a seguir de deportista, deportividad, Tapia. Tapia. Grita cuando tiene que gritar, pide perdón cuando lo tiene que pedir, todo. Para mí, el pista es un señor, ¿no? Y es, sí. Yo quiero incluir a alguien que me sorprendió en persona y todos los torneos. Igual no es tan vistoso, ni tan espectacular como Tapia, pero Maxi Sánchez me parece también un jugador que muy pocas veces se sabe... Siempre buena cara, ¿no? Siempre, sí. Sí, estoy de acuerdo. Y nada, como última pregunta ya para finalizar, porque tenemos ahora la exhibición a continuación donde va Jorge Millón. De los jugadores profesionales de circuito, si tuvieses la opción de jugar un Open, ¿con quién te gustaría jugar de pareja? Con Sancho. 100%. Con el Mago. Con el Mago, sin duda. ¿Es tu jugador favorito? Sí. Ahí coincidimos. Está infravaloradísimo. Está infravaloradísimo. Para mí sí. Que, ojo, y voy a decir que está infravalorado porque juega en la derecha. Ya. Nadie, hay gente que sí, pero nadie ve todo el trabajo que se comen los derechas. Claro. Está muy vistoso que venga Tapia, porque es su compañero, no porque sea Tapia, que se venga por detrás de su espalda y la destroce desde detrás de la línea. Pero es que para que ese chaval pueda hacer eso, el otro ha tenido que trabajar el 70% de el punto. Claro, ¿no? Claro. Es el trabajo que no se ve. No se ve. Es que efectivamente. Es igual que, si apongo la diferencia en fútbol, Messi, Cristiano, ¿qué posición son todos? Entonces, delantero o media punta ofensivo. Sí. Busquets. Busquets, justamente, ¿no? O sea, para mí, trabajo, 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 que son estos dos. Yo creo que también influye el hecho de que, hablando de lo de Sancho, de que hay tanta gente que es nueva en el pádel, que solo se quedan con eso, lo que dices tú, el remate espectacular, el Tapia, el Lebrón, Coelho, ¿no? Sí, pero no ven todo lo que detrás, por falta de conocimiento, seguramente. Efectivamente. Pues nada. Bueno, pues vamos a acabar la entrevista, ha sido un verdadero placer. Es un placer en mí. Ya te haremos más, porque hay muchas personas que tenemos. Teneríamos tres horas hablando con Jaime. Así que, nada, Jaime, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Venga.